¡Papaleta y Pagano! ¿Qué bien, chicos? Negro, azul. Ok, empieza Papaleta. Cinco salidas, cuatro por cuatro, y la temática, muchacho. Mano, ¿qué fue con la bulla? Porque no estaba apagado, mano. Nosotros como batalladores no somos nada sin ustedes, chicos. Así que si ustedes nos empilan, nosotros no lo vamos a hacer. De ley, gente, esa es. Hay que transmitir esa vibra. No hay micro para el host durante las batallas. Pero que es su responsabilidad, chicos. Hay que hacerle lo mejor posible, ¿ok? Empieza Papaleta y la temática es marcas de automóviles, ¿ok? Podemos usar de automóviles como características para atacar, ¿ok? Empecemos. Suéltese, P.T.J. Papaleta contra Pagano. Cinco salidas. Marcas de automóviles en la temática. Mano arriba, mano arriba. 4, 20. Dicen, 3, 2, 1. Cheta que tengo, rap va a matar este soquete. Es imposible porque la gente te dice vete. Yo soy Toledo, más de pronto un 9-7. Y él parece que ayúo en un carrito de juguete. Dios es el mejor, sobre este instrumental. Y tú eres el peor. Te va a ir muy mal. Saber que es el hardcore sobre este instrumental. Porque yo me siento forma en la revolución industrial. Industrial, yo mando a este puto. Cada que devuelto que me llevo en los minutos. Hoy día yo lo ejecuto. Y San, ni sano, ni enfermo, perderé ese cupo. Yo sí que te estallo, yo sí que yo acecho. No hay fallo, yo siempre voy derecho. Yo te ametrallo y tú no la piensas. Me dais tu fuerza. Dejo el caballo en tu pecho. Calla, crío. De tus clavadas dicen Yaris y yo me río. Este es un pecho frío. Tiene un motor muy grande pero con el galón vacío. Como que soy un pecho frío. Tú te frías. Y ni la doña de ahí te fías. Yo entendí que te gano. Yo soy Mussolini. Yo me siento rapo y en la tapo es mi Lamborghini. Te va rapeando, lo dejo en crisis. Cada que demuestra en tus niveles crisis. Yo te dejo en crisis. Esto es el caballo de Ferrari. Son los siete del apocalipsis. Tengo estilo, oye, Cari. Tengo el estilo, que ya se entiende, Pari. Yo no estoy en un Ferrari. Ni caballos de fuerza, pues mi nombre es Cari. Cari en el escenario. Departo de la cara, me parece necesario. Hoy día yo tengo más rapi escenario. Soy un Fórmula 1 para un chico del barrio. En los detalles, te gano. Porque es el pagano que me trajo sobre el beat. Yo te rayo con el kill porque ahora mismo te gano. Porque es el rayo, Macri. Pierde contra un italiano. Vaya aquí, que yo soy el kill. Te muestro que aquí yo sí me tol free. Es el guanabino, juele contra mí. Tu plata tiene más rollo que el muñequito de Michelin. Como que Michelin. Tienes dicho el pick. Y ahora mismo no mal que yo lo sofoque. Esto se acelera porque te supera. Y hay una palmera apagada por Walker. TIEMPO. Maldita Pantera, muy rápido. Decisión del jurado. A la cuenta de 3, 2, 1. Papaleta. Fuerte las palmas para pagano, gente. Papaleta. Papaleta. Palma. Papaleta. Gracias.